A partir del 14 se estabiliza y en el 15 crece y en el 16 crece más. Es decir, la desigualdad viene acendrándose, viene acentuándose, viene empeorando según esas ajustes y mediciones que toman en cuenta todas estas fuentes y difícilmente podemos decir que la distribución viene mejorando. No, yo estoy de acuerdo en que esto, al contrario, si dicen, pido una disculpa, yo creo que efectivamente la desigualdad ha venido empeorando, que no hemos revertido la tendencia en cuanto a los ingresos de los hogares por debajo de alguna de las líneas de bienestar y en consecuencia que si esas mediciones envían una señal clara, tendremos que aportar algo. Perdón, había algo de opacidad, ¿no? La verdad no participé yo en esa discusión, no puedo decir, escucho y sólo puedo reproducir lo que escuché, que hubo algún intercambio previo, que tuvieron en las manos los manuales y demás, pero en realidad yo no podría profundizar al respecto. Lo que sí creo, nuevamente, es que en todo caso si se cometieron errores de ese tipo, habrá que buscar a futuro corregirlos, mejorarlos, buscar en campo hacer experimentos adecuados y una vez con los resultados y las mediciones precisas de cuál es el impacto del cambio propuesto, comentarlo, platicarlo y discutirlo con los usuarios para ver si ese cambio, ya en la encuesta formal, completa, grandota, se instrumenta y se echa a andar. Pero sólo entonces. Entonces, es algo que tristemente no estamos habituados a hacer en el INEGI, pero que tenemos que aprender a hacer cada vez más, pues cada vez más van a ser las demandas de nueva información, más frecuente, más precisa, más desagregada geográficamente, etcétera, etcétera, pero con menos presupuesto. Entonces, tenemos que hacer algo para aprender a hacer esas cosas mejor, ¿no? Sí, gracias Alfredo. ¿Rodolfo? Brevemente. Hemos estado absorbidos en los miembros externos del GTA en el corto plazo, y es más, yo ni siquiera diría en el corto plazo, en el pasado, en 2015. Lo que les presenté es justamente nuestro análisis de 2015, ni siquiera hemos empezado el de 2016, y por eso hay muchas cosas que se nos pueden haber pasado. Creo que deberíamos de estar en la discusión con las precisiones del caso del mediano plazo, es decir, qué está pasando con la desigualdad, con la pobreza, con esta información. Y yo creo que gradualmente, no como grupo, pero cada uno de nosotros irá abordando ese tema. Y eso sin perder la agenda de largo plazo, que será, pues ver cómo se puede mejorar el ingreso, además de, como ya se apuntaba, pues evitar todo aquello que nos llevó a la situación de declarar una información como incomparable y todo lo que ya se ha mencionado. Dicho esto, quisiera mencionar en particular la pregunta de Fernando Cortés, y lo voy a poner en forma muy drástica para, sobre todo, ver las limitaciones de los propios miembros del grupo externo, incluso tal vez de Inegi y de Coneval, en el problema que se enfrentó. Imagínense que a Coneval le entregan una manzana, y con eso hace su procesamiento y nos da las cifras de pobreza, y ahora le entregaron una pera. Bueno, pues aquí creo que comenzamos una discusión interesante, en donde no hay acuerdo interno dentro de los miembros externos del grupo técnico ampliado. Hay quienes plantean un experimento de corte transversal, en donde se repite la forma de preguntar de 2014, y luego a las mismas personas se les aplica la forma de preguntar o la insistencia de 2015, o lo que haya cambiado, y luego se hace esta comparación. Pensábamos que algo así se había hecho con 2016, pero la información que hasta el momento tenemos, que analizaremos, es que eso no es equivalente al experimento que se planteó. Pero incluso hay dentro del grupo quienes dicen, pues no nada más se necesita un experimento de ese tipo, se necesita una máquina del tiempo para regresar a las condiciones y reproducir todo eso. En otras cosas a lo mejor es simplemente imposible. ¿Puedo mandar a ella a Fernando Porté? No, yo no, 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 no creo, no. Este, en todo caso yo lo que sí quiero transmitir es que no hay una posición clara respecto a ese experimento dentro del grupo. Ahora, ¿por qué no se insistió más en esta parte de los errores de estimación y muestrales? Lo que quiero destacar aquí es que debimos haberlo hecho. En las discusiones del grupo se lanzó dentro de los intercambios la propuesta de que Coneval, en lugar de plantear una estimación puntual de pobreza, reportara un rango. No prosperó ese planteamiento, no se profundizó en consecuencia en examinar todas las cuestiones técnicas que hubieran llevado a eso. Pero estábamos hablando de 2015. En 2016, bueno, pues ya se va conociendo más detalle de la información y sabemos que puede haber un tratamiento de los errores que considera la parte muestral, pero no precisamente la parte de estimación. Yo creo, y con esto concluyo, que pues sí hay que estar atacando estos temas técnicos, no hay que descuidar la discusión de qué tanto hemos progresado, no en desigualdad o en pobreza. Pero el énfasis, y aquí lo ha mencionado Alfredo, es el futuro. ¿Cómo vamos a mejorar la información con una agenda que se vaya nutriendo de múltiples contribuciones? Y también ahí tengo que mencionar que pues se ha descuidado esa agenda. Teníamos planteado hacer una serie de estudios a ese respecto que hayan estado parados por estar concentrados en los detalles. Pero esa agenda está ahí, esa agenda le ha dado la bienvenida el Inegi. Coneval también lo ha hecho. Y yo creo que pues por ahí tendremos mucho que platicar con algunos de ustedes, con muchos de ustedes, para reactivar esta investigación y pensar en el futuro. Gracias. Gracias, Rodolfo. No sé si ya se quieran ir, pero estoy oyendo el agua duro. Sí, ya se quieren ir, aunque se mojen. Lo que hemos visto como conclusión de todas estas estimaciones, bien o mal hechas, como gusten ustedes, como quieran verlas, pero hay un patrón en todas ellas. La pobreza sigue igual como hace un buen rato. La desigualdad sigue creciendo igual o se ha mantenido igual. Es decir, el retrato que tenemos es un país paralizado. Entonces, independientemente de que los métodos estén dando estimaciones puntuales o que si los errores de estimación son este o aquel, el mensaje está ahí. Tenemos un país y tenemos un cóctel con alto riesgo. Eso es lo que tenemos que visualizar. Y la pregunta del millón es ¿y qué hacer? Yo creo que este seminario todavía no va a… no resuelve, no pretende resolver ese problema. Pero sí nos queda la pregunta en la mente. Por otro lado, tenemos el problema de que hemos asumido nuestras mediciones y bueno, casi siempre estamos suponiendo que las carencias están ahí para… que están bajando y se quiere transmitir el mensaje de que en realidad el país quizás está mejorando en piso firme, en electricidad, qué sé yo. Pero otro punto que no debemos descuidar es la calidad de estas carencias, la calidad de la seguridad social, la calidad de los servicios de salud, la calidad en diferentes aspectos que no hemos logrado conceptualizar bien y medir bien y simplemente ese es un aspecto que se nos queda como tareas. Igual, yo creo que como ya dijo Ricardo y bueno, la ley también lo establece, en 10 años tenemos que tener una revisión de todos estos conceptos y no es por aumentar más carencias, más indicadores, más de aquello, sino más bien enfocarnos a ver la calidad de estos servicios. Por ejemplo, eso podría ser una aportación y allá debe dirigirse la agenda. Y luego tenemos el problema también, pues de que sí la medición y cualquier medición, hablemos de la pobreza si ustedes gustan, pero cualquier medición a lo largo del tiempo para que cumpla los fines de comparabilidad, lo que tiene que suceder es que esta medición sea consistente. Es decir, yo aprendí esto cuando diseñaba estudios longitudinales, decíamos, si vas a hacer una pregunta que sea la misma pregunta, aunque esté mal hecha, en el tiempo, aunque esté mal hecha, aprendamos con el error, dicen. No, pero… y desde luego, cuando había modificaciones en algún instrumento especializado, entonces se hacían las dos, la previa y la nueva, pero se hacían las dos mediciones en el tiempo. Entonces, con esto hemos aprendido una cosa más. ¿Quieres hacer cambios en la medición? Bueno, vamos a hacerlos con cuidado. La medición tiene que hacerse, como dicen, haz cambios, pero hazlos con profesionales. No sé si me expliqué, pero lo que quise decir… Lo que quise decir… Ahora voy a estar como los… ¿cómo se llama? El vocero de Trump. No, lo que quiso decir Trump, lo que quiero decir es que si vamos a hacer cambios, vamos a hacerlos con cuidado. Para eso están, digamos, los académicos, las organizaciones civiles, los interesados que están metidos en estas mediciones. Bueno, para eso están esos foros y eso lo debemos utilizar para poder salir adelante con este problema. Y por lo tanto, en poco tiempo ya tenemos que empezar con esa agenda porque la revisión de la medición viene ya en los próximos años y eso va a causar también mejoras y ojalá que esta agenda abierta, este ejercicio que se hizo con el grupo técnico ampliado, en realidad se ha ampliado a toda la comunidad y que la comunidad académica y de las organizaciones civiles, etcétera, estén participando en este proceso que realmente es de interés para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Delfino, muchas gracias, Alfredo, Ricardo, Rodolfo. Creo que hemos tenido una sesión muy importante y muy enriquecedora y también, pues, al final de cuentas, muy desafiante porque nos damos cuenta de lo mucho que tenemos por delante, lo que tienen por delante los organismos especializados del Estado responsables de ofrecernos información, no sólo creíble, sino sobre todo adecuada para hacer política. Que eso es la gran pregunta y la gran demanda. Cuando, porque si por un lado se niega la veracidad de la información o se cuestiona radicalmente su factura, o por otro lado se dice todavía no, estamos listos porque nos faltan no sé cuántos ejercicios, experimentos y demás. Bueno, entonces la política enfocada a superar una situación como la que, por lo visto, prácticamente todo el mundo comparte, en sus términos más gruesos, irá en paralelo. Y entonces, así como hoy registramos problemas de comparabilidad en la medición, vamos a encontrar problemas de evaluación de las políticas porque no vamos a contar con la información mínimamente adecuada y convenida. Yo pienso entonces que el sentido de urgencia que por ejemplo Alfredo asume, deberíamos asumirlo todos. Nosotros en estos foros pues estamos abiertos, lo hemos estado, así hemos estado desde nuestro inicio y seguiremos abiertos, pero yo en lo particular sí pienso que debemos asumir un sentido de urgencia. Le comentaba yo aquí, a mí por ejemplo no me deja tranquilo con mis convicciones sobre el desarrollo capitalista el que me digan que el ingreso sigue concentrándose. No, no, no me parece, me parece desconcertante. Y claro que entonces una beta que tenemos que ir, por ejemplo, tenemos que exigir del SAT la información que ya por fin abrió, pero más y más información, para poder estudiar la riqueza y su concentración, si no, no vamos a entender al final de cuentas nada. Pero también tenemos que demostrar esta vinculación, en la que se insiste mucho desde Coneval, desde la academia, entre desigualdad, pobreza y empobrecimiento. Y todo, pienso yo, debería estar hecho con miras a crear las condiciones, por lo menos mínimas, para introducir racionalmente la mediación de la acción política. Porque esto no se va a corregir solo, requiere de un gran esfuerzo colectivo, nacional y claro, pues de una gran habilidad y convicción política. Son cifras que deberían conmovernos y turbarnos incluso, y no lo logran. No, no es problema ni de Inegi, ni de Coneval, ni del grupo técnico ampliado. Algo más grave nos ha pasado en las últimas décadas, y creo que hay que retomar el tema de la sensibilización y de la deliberación, digamos, a profundidad, como gran instrumento de cambio de la mentalidad nacional, sobre todo en su dimensión traducible a la política. Yo creo, sin embargo, que con todo y las críticas, muchas de ellas muy pertinentes, me paro hasta donde yo puedo decirlo, sí podemos decir que hemos avanzado en la comprensión del fenómeno y en su aproximación, digamos, para medición. Y la apertura que se ha logrado con la conversación con el Inegi, la conformación del grupo técnico ampliado, debemos convertirla en una apertura permanente al nivel del sistema universitario nacional, incluyendo obviamente los centros públicos de investigación y demás. Eso es lo que le va a dar densidad y solidez a todas estas aproximaciones que sí ya… Con ellas yo, particularmente yo con ellas me quedo, discutí ahora con Delfino. Yo le decía, mira, a mí el 30% de pobres me quita el sueño, porque estamos hablando del 30% de 120 millones, estamos hablando de países enteros. Ahora, da la impresión, por lo que he escuchado y lo que he podido ver, que en torno al 40% es la magnitud con la que podemos contar hoy. Y yo diría, bueno, a partir de la información disponible y creíble, hagamos esto. Y ya luego vemos, ¿no?, y tomemos riesgos. Ok, pero ha sido realmente muy, muy interesante y estimulante, y pues les reitero, como lo saben, creo que muy bien, pues aquí estamos y sigamos discutiendo y enriqueciendo la mirada, pero para tomar riesgos en materia de proposiciones de política desde la academia. Ojalá y los partidos políticos lo hagan o recojan las proposiciones de la academia, pero yo creo que la academia no puede seguir callada ni ensimismada en una discusión puramente metodológica, ¿no? La metodología sirve para algo, si no, no sirve. Yo creo que debe servir para esclarecer, informar, documentar y fundamentar políticas. Bueno, pues dicho esto, muy buenas noches a todos y muchas gracias. Tenemos el 4 de octubre, estará con nosotros Gonzalo Hernández Licona, en la misma dirección, pero antes, el 28 y 29, tendremos un foro en la Facultad de Economía que llamamos La crisis global y el estado de bienestar, México en tiempos de Trump. Tenemos algunos invitados del exterior, de Estados Unidos y de Europa y participaciones nuestras, mexicanas, ¿no? Esos son los dos más inmediatos, pero el 18 y 19 de octubre vamos a hacer nuestro décimo diálogo nacional por un México social, que ahora le pusimos democracia, estado e igualdad. Va a ser también en el auditorio de la Facultad de Economía. Y el 23 de octubre hay un seminario abierto de carácter internacional que hemos organizado junto con el Colegio de México y algunos colegas del SIDE, apoyados por una fundación que se llama Vidanta. El tema es qué hacer frente a la crisis migratoria, nueva visión y propuestas de acción. Esto va a ser el lunes 23, creo que es el lunes 23 de octubre, pero probablemente se lleve un par de días más o un día más, ¿no? Esto será aquí en el auditorio del MUAC, ¿no, Vanessa? En el auditorio del Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Ahí va a ser el seminario durante todo el día. Pues buenas noches a todos, muchas gracias. 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 Gracias.